...que nos acompaña en esta noche. Presidenta principalmente por Luis Alberto Tejera, Presidenta de la Reinoción Soñando Despierta, el próximo informado de Santo Domingo Este, Luis Alberto. También nos acompaña la Reina del Carnaval de Santo Domingo Este 2016, Rosa Elvina Uriera, Reina del Carnaval de 2016. Y también está con nosotros la encargada de Cultura del Ayuntamiento Santo Domingo Este, Gladys Olea. Sed todos y todos bienvenidos, los comparseros, los dueños de las comparsas que están acompañándonos aquí, ya han mencionado, gracias sobremanera por acompañarnos y por apoyarnos. De inmediato vamos a tener las palabras de exhortación y de bienvenida a cargo de la licenciada Gladys Olea, integrada del Departamento de Cultura del Ayuntamiento Santo Domingo Este. Con ustedes, Gladys Olea. Muy buenas noches, queridos amigos de la prensa e invitados especiales. Buenas noches a nuestro próximo diputado, Luis Alberto Tejera. Buenas noches, nuestra querida Reina del Carnaval de Santo Domingo Este, la Reina de todos ustedes, un índice de Santo Domingo Este. Para mí es un honor estar en esta maravillosa rueda de prensa y más tratándose de nuestro aliado durante nueve años en el Carnaval de Santo Domingo Este, como lo ha sido, Luis Alberto Tejera. En nombre de la Alcaldía de Santo Domingo Este, nos sentimos orgullosos y agradecidos del empresario, del solidario, del hombre que desde el primer Carnaval de Santo Domingo Este dijo sí, dijo presente, siendo él el empresario número uno que se atrevió a creer en este gran proyecto que hoy es el Carnaval de Santo Domingo Este. Desde el 2007, tuvimos la primera versión, Luis Alberto fue el presidente de la Comisión Empresarial en Apoyo a Nuestro Carnaval y continúa hasta el día de hoy aliado y fortaleciéndonos en la parte, no solamente en lo que son los carnavaleros, sino también en todo lo que es la parte técnica del puntaje en la Avenida España, para que hoy usted lo tenga. El tercer carnaval y mejor y más organizado del país. Vamos a darle un fuerte aplauso a ese aliado, los carnavaleros de Santo Domingo Este, vamos. Un valioso aplauso. De este señor se lo merece, vamos a solidargarlo, que crean la cultura de nuestro municipio, que nunca ha dicho no cuando nos hemos acercado a él. El año pasado. Hasta la fecha nos sentimos de nuevo. Gracias, Luis Alberto. Muchas veces no me gusta mezclar lo que es la parte cultural con la política, pero sí voy a tener que hacerlo. De manera personal, le pido a todos los gestores culturales presentes que ustedes sean multiplicadores. Cada comparsa tiene alrededor de 50, 60, 30 mínimo de personas, de compañeros y compañeras. A que le demos el apoyo en la parte política, porque antes de la final, ya estaba colaborando con la cultura. Y debemos de ser agradecidos. Apoyar a Luis Alberto, el próximo diputado. Buenas noches. Muchísimas gracias, Luis Alberto. Así es. La verdad es que nosotros nos sentimos más que emocionados, porque ustedes estén acompañándonos, y por supuesto, pues colaborar con esta entrega, con esta... vamos a ver si... vamos a ver si... ok, vamos a ver si arreglar un poquito el podio, porque la presa quiere mayor visibilidad. Gracias, Luis Alberto. Bueno, pues vamos a continuar entonces, como les decía, el carnaval es algo que se lleva en la sangre. El carnaval es lo que identifica a los dominicanos, con lo que es la cultura propia de nuestros pueblos. Y por eso es importante que cada día apoyemos esta iniciativa y también a nuestros hijos los motivemos a que también se encenden a lo que son las diferentes comparsas de nuestros municipios. Vamos a continuar de esta manera con las palabras de agradecimiento de parte de todas las comparsas a cargo de la señora Marlene Aibar, representando las comparsas carnavalesca colónica sabor latino. Buenas noches a todos mis compañeros. En nombre de la comparsa Sabor Latino, igualmente todos los carnavaleros, le damos las gracias al señor Luis Alberto Tejera por siempre tomarnos en presente y ayudarnos a nuestros amigos. Y por supuesto, la parte más importante es, señores, presentar a ustedes a una persona que no solamente apoya el arte y la cultura en un momento dado, sino que siempre se ha destacado por apoyar el arte, la cultura, la parte comunitaria y por supuesto, también siempre se ha destacado por esa solidaridad, por ese compromiso ciudadano con los municipios de Santo Domingo Oeste. Un hombre entregado a la comunidad, un hombre que piensa en la niñez, que piensa en los jóvenes, que piensa en la cultura como medio para salir de lo que es la delincuencia y los males que afectan a nuestro país. Un hombre entregado a su municipio. Recibamos con ustedes al próximo diputado de nuestro municipio Santo Domingo Oeste, Luis Alberto. Buenas noches para nuestra mesa principal, que está representada por nuestra queridísima amiga, la licenciada Gladio Lea, encargada de cultura del Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste. También para la reina de nuestro carnaval, para Rosa Uribe, para todos los compañeros y compañeras que se encuentran aquí acompañándonos en esta gran actividad de esta rueda de prensa, a los invitados especiales, a los amigos de la prensa y a todos los que elaboran aquí en este lugar expresarle nuestro agradecimiento por el apoyo incondicional de cada uno de ellos aquí en esta rueda de prensa. Y de manera muy especial quiero saludar a nuestra materia prima de esta gran noche, que son todos los carnavaleros que estarán representándonos este próximo domingo y los otros domingos que faltan de este mes en nuestro carnaval de Santo Domingo Oeste. Para mí quiero pedir un fuerte aplauso. En nombre de la Fundación Soñando Despierto que predecimos, que presidimos y de todos nuestros colaboradores queremos expresarles nuestras más sinceras felicitaciones por la labor que ustedes vienen realizando año tras año para que todos los municipios de nuestro municipio puedan disfrutar de un carnaval lleno de colorido, lleno de creatividad y lleno de mucha alegría como lo saben hacer cada uno de ustedes. Ahora que nos preparamos para celebrar la novena versión del carnaval de Santo Domingo Oeste quiero expresarle a cada uno de ustedes que hagamos un homenaje a nuestro inolvidable a ese gran alcalde a nuestro amigo y hermano Juan de los Santos alcalde eterno porque su legado de amor por nuestro carnaval estará presente en cada una de nuestras tarimas en cada una de nuestras compasas en cada uno de nuestros diablos cojuelos de aquí de nuestro municipio y por eso en este mismo instante quiero solicitarle a cada uno de ustedes un minuto de aplauso para nuestro queridísimo hermano ¡Gracias! ¡Gracias! el respaldo que le hemos venido dando tanto al carnaval de Santo Domingo Oeste como al carnaval de los Minas y al carnaval de los Tres Frazos durante estos nueve años es un acto de apoyo tanto a la cultura a la integración y a la recreación de la familia que es el municipio de Santo Domingo Oeste por eso hemos sentido una gran alegría con la premiación obtenida por las tres últimas versiones con las compactas que nos representaron el año pasado que creo que están aquí que son los Camaján de los Minas los Diablos de Catanga y los Recicladores de la Marquita quienes participaron el año pasado y obtuvieron un buen lugar por la participación en la comparsa que participaron porque para nosotros queremos expresarle que el carnaval es una manifestación cultural un medio de integración y una forma de recreación de la familia dominicana como manifestación cultural nuestro carnaval es una de nuestras tradiciones más antiguas ya que se prolonga desde los tiempos de la colonia hasta nuestros días transmitiendo de padres a hijos de generaciones en generaciones además de ser una gran manifestación cultural es parte importante de nuestra identidad como país medio de expresión de los dominicanos mediante el cual comunicamos nuestra visión de la realidad con creatividad con belleza y con alegría también nuestro carnaval es una forma de integrarnos de unirnos como una familia en la que participan los adultos los jóvenes y niños para comunicar con nuestros disfraces con falsas nuestra identidad y nuestra particular forma de ser donde es rica en la gran diversidad que nos caracteriza como pueblo por eso en esta gran fiesta confluimos las autoridades los empresarios y los municipios para hacer posible que todos estemos representados expresados y disfrutando en conclusión por el valor cultural de integración recreación de nuestro carnaval nos sentimos profundamente motivados a apoyarles a impulsarlos y fortalecerlos a cada uno de los carnavaleros de aquí de Santo Domingo Este y de manera muy especial de nuestra circuncisión número dos por eso quiero expresarle a cada uno de ustedes que una vez más nos complacemos en estregarles hoy aquí en esta tarde a todas las compastas una donación económica con el deseo de que nuestro carnaval sea cada vez mejor y que los habitantes de Catanga de Vietnam de los Tres Brazos de la Barquita de los Minas Sur de los Minas Norte y el Indy una vez más estén bien representados por compastas vistosas originales y hermosas como lo han hecho ustedes en años anteriores así que ustedes carnavaleros ustedes terán nuestra cara en el carnaval del municipio y estamos seguros de que estaremos bien representados una vez más y de que estarán premiados como en otras ocasiones para nuestro orgullo y nuestra satisfacción así que la suerte es techada ustedes saben hacerlo y sé que lo seguirán haciendo bien para el desarrollo de nuestro carnaval y de nuestra cultura de aquí de nuestro Santo Domingo Este así que viva el carnaval de Santo Domingo Este que viva los Minas que viva nuestro extinto líder Juan de los Santos y muchas gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos en este gran encuentro fuerte aplauso para Luis Alberto merecedor y este menabal va a ser especial como decía Luis Alberto va a ser especial porque va a estar dedicado a nuestro queridísimo Juan de los Santos que vive entre nosotros no está muerto porque su regado vivirá y vivirá para siempre fuerte aplauso ahora vamos a ir llamando a los compaseros para entregar las donaciones a nombre de la fundación soñando despierto y nos vamos a ir llamando en este horno Luis Alberto por favor de pie para que vaya entregando los cheques y el primero que viene a recibir su donación es Francisco Alberto Hernández de los diablos payasos de Catandra ahí está hacemos entrega de ese aporte para que sea más vistoso este su participación en el carnaval Santo Domingo Oeste felicidades llamamos a Víctor Manuel Ramos de Evolución Oriental ganador del carnaval 2015 cuente un aplauso felicidades que hermosísima majestuoso que hermoso colorido allá se entrega de su donación para este carnaval 2016 llamamos ahora a Víctor Manuel Ramos de Evolución Oriental ok ahora llamamos a Rafael Bautista Rosario del grupo cultural Los Jardineros de Los Ángeles a seguida llamamos a José Miguel Tavares Gil de Tradición Enguerrada de Tradición Enguerrada de los Santos diablos típicos de nuestro carnaval también llamamos a Roberto Jesús Almonte Los Cayeros de Los Mina tradicional hoy viene con un disfraz espectacular oh Dios de nuevo de nuevo ahora llamamos a Luis Manuel de Rosario de Los Poderosos de Los Poderosos también del año tradicional que está entregando donativos como cada año aportando el arte y la cultura de nuestro municipio llamamos ahora a Porfirio Isaias Guzmán de la Ser que está entregando y a Cataluca muy bien el pesado de la muerte aquí aquí está ahora la llamamos a Dolores de Rosario Moreta de Los Recicladores Orientales nuestra querida comparsa de Los Tres Casos orgullosamente no ha llegado vamos a seguir entonces con Elidaña de Rosario creativa popular de La Barquita ahí viene con su listoso disfraz fuerte aplauso miren que hermosa es nuestra cultura arriba arriba en nuestro municipio llamamos a Marlene Aibar Familia carnavalera por flores a sabor latino a Marlene a Marlene a Marlene a Rosalpira de Brillo y Sombra ahí está nuestra reina del carnaval Santo Domingo Este 2016 Rosalina un fuerte aplauso la que llamamos a Edward Mota Calife ahí está atrás llamamos también a Alexis Alejandro Rosario de Individual Cuarta Estatua Viviente felicidades también llamamos a Pedro Heidy Pérez Los Mutantes de los Minas ella se entrega de un obsequio un presente de un diablo en un vuelo miren que lindo gesto de un buenísimo aplauso vamos a hacer vamos a hacer Henry Pérez Los Mutantes de los Minas vamos a echarlos a hacer entrega a Pedro Pérez de Los Mutantes de los Minas a seguir le llamamos a José Francisco Batista el malo alquimista el malo alquimista el malo alquimista ay chupi no pero no voy a hacer ese el malo ay no 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 le llamamos a niña Julio César García el rey del carnoano si Julio César García la tabla la tabla la tabla la tabla oh Dios también le llamamos a Luis Jaques la gran tribu de Rivera y por qué se la crecen así la gran tribu de Rivera ahí viene Luis ahí nos requerimos a Luis un buen aplauso a esa mujer carnavalera de Rivera de Los Ángeles también llamamos a Luis Feliz Reyes aire de alegría colorido del oriente ahí está Luis Feliz Reyes recibiendo su aporte de para este carnaval 2016 también llamamos a Bexay de Arraza Martínez los monstruos de los mina los monstruos de los mina los monstruos los monstruos de los mina ahí está recibe su aporte de parte de Luis Alberto y por último llamamos a Jarmis Espinal de los individuales Jarmis Espinal ok ahí está hey vamos a pedirle a todos los que recibiremos aporte que suban por favor para una foto el cordobal santo domingo es de 2016 viene por todo pronto en memoria Juan de los Santos arrancando el domingo 14 con Gillo Sarandes y la revolución salsera domingo 21 de febrero el maquín repita la música y muchas felicidades para muchos queridísimos los que empezaron por ahí un aplauso para ti eso mi amor muchas felicidades bueno señores muchísimas gracias que nos vemos que nos acompañan que tenemos un brindy especial para todos ustedes y deseando que este sea un carnaval especial un carnaval majestuoso como siempre lo realiza el Ayuntamiento Santo Domingo Este con el aporte de nuestro queridísimo Luis Alberto Tenera